Para iniciar, le voy a dar la palabra al maestro Pedro Antonio Plateros Gastelum para que nos dé la bienvenida a los asistentes y al objetivo de la sesión. Pues buenos días a todas y todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en la presentación de esta nueva publicación denominada Cadena Productiva de Madera Cerrada en los Bosques Templados de México y su evolución a la cadena de valor, es un libro importante, una publicación importante ya que los autores de la mano de los editores de este libro hicieron una revisión muy importante que hacía falta en el sector forestal de cuál es el comportamiento, cuáles son los eslabones de la cadena productiva en particular de un producto, el producto primario que tenemos de los bosques desde el punto de vista maderable que pues es la trocería o la madera cerrada. Sin duda tocan temas muy importantes desde el tipo de manejo que tenemos en nuestro país hasta llegar al ciclo, comentan aspectos de tenencia de la tierra, legislación, obviamente se ve claramente la mano del antecedente, del expertise de cada uno de los autores de los diferentes capítulos de los cuales pues les agradecemos por parte de la Comisión Nacional Forestal todo su esfuerzo para esta publicación y entiendo el esfuerzo que hicieron de emplear la información más nueva, la más reciente a la que se tuvo acceso. Sin lugar a dudas se puede comentar que hay un rezago respecto a la información de la producción forestal en nuestro país, tenemos el anuario del 2018 y de ahí para acá ya carecemos de anuarios y únicamente tenemos acceso a los informes que entrega la Semarnat. Si bien por parte de la CONAFOR se integra el estado que guarda el sector forestal de México pero también hay un desfase respecto a su publicación y la información a la que tenemos disponible. Hay esfuerzos importantes por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en particular de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelo y Ordenamiento Territorial respecto a actualizar, hacer más amable el sistema de gestión forestal que es el que concentra toda la información a nivel nacional. Actualmente se está trabajando, se tiene un avance importante respecto a este sistema el cual nos permitirá tener acceso, conocer las estadísticas prácticamente al día. Entonces confiamos que en unos meses más podamos tener este sistema integrado totalmente, funcional y que sea capaz de alimentarse todas las bases de datos que se tienen en las diferentes delegaciones de nuestro país. Entonces sería un gran avance y pondría al día la información de carácter estadístico respecto a la producción forestal y de otros temas, superficie bajo aprovechamiento, autorizaciones, cambios de uso de suelo. Entonces es muy importante el trabajo que está haciendo actualmente la Dirección General de Gestión Forestal para poder actualizar esta información. Información que como ustedes lo mencionan en este libro, todos los autores coinciden en la importancia de conocer las estadísticas que al final de cuentas sirven para generar políticas, identificar problemáticas y plantear una serie de soluciones de todos los sectores involucrados. Estamos muy contentos por parte de la Comisión Nacional Forestal de esta publicación, al igual de otras en las que han participado diferentes instituciones. En particular quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Caballero, al ingeniero Casian, al doctor Cristian, a todo, a Ciro, obviamente, el equipo Abel Nájera del Tecnológico de la Universidad Juárez, que su mano se nota en esta publicación y todo el esfuerzo que hicieron con el resto de los autores en poder dar forma a esta publicación, que sin duda nos hace reflexionar sobre la importancia y sobre todo de la necesidad de generar más publicaciones de este tipo, en las cuales se deben analizar, se deben evaluar y proponer aspectos de solución, aspectos de rumbo que deben de tomar las diferentes industrias, no solo la de madera cerrada, sino también la de producción de panel, contrachapado, todas las diferentes industrias que tenemos, no maderables, muy importante en el norte del país, ¿no? Todas estas industrias que integran todo el gran sector forestal desde el punto de vista productivo. Entonces, hasta aquí termino mi participación. Tienen dos horas de intenso intercambio y vertir información a todas las personas que están conectadas de qué es lo destacable y cómo invitarlos, ¿no?, a que consulten, a que lean esta publicación y sea de utilidad para el sector forestal. Es mi comentario, doctor Filemón. Adelante. Gracias a todos. Gracias, maestro Pedro Antonio Plateros, coordinador general de Proyección y Productividad. A continuación le voy a ceder la palabra al maestro Sergio Arturo Quiñones Fávila, es gerente de Abasto, Transformación y Mercados, y él nos va a comentar sobre la relación, importancia y aportación de esta obra con respecto al sector forestal industrial. Adelante, maestro Sergio. Hola, doctor Filemón. Muy buenos días. Un placer saludarlos y, de entrada, bienvenidos a todas las personas que nos escuchan para la presentación de este libro. Creo que varios de los puntos que bien menciona acerca de la aportación que tiene esta publicación, bien los abordó el doctor Plateros hace un momento, pero me gustaría justamente resaltar algunos puntos que serán los que nos darán mucha claridad al respecto. Y creo que uno de los temas muy importantes que aborda este libro es tan justamente esta comparación que hacen al inicio de la misma, en que estamos hablando en muchas ocasiones de cadenas de valor. Tendríamos que hablarlas como estas redes de valor. Esta variación creo que es uno de los temas o aportes que se vuelven clave para esto. Definitivamente plantean un reto muy importante al tener estos 21 millones de hectáreas de bosques naturales de clima templado frío y en los cuales solamente en una tercera parte estamos realizando el aprovechamiento, pero que solo en esta tercera parte está reportándose el 88% de la producción anual. Creo que es un ejercicio muy útil porque nos resalta los principales problemas de las cadenas productivas, pero que en el mismo sentido no se vuelve solamente una crítica. agradecerle a los autores y sobre todo lo que ven en el último capítulo, que se vuelve una propuesta con cómo subsanar esta problemática. Se abordan desde temáticas como serán el clandestinaje, como serán algunos de los temas. Creo que algo que rescato mucho de esta publicación es que se abordan conceptos que en ocasiones manejamos con esta cotidianidad, pero que dan un marco muy importante de cómo poderlos abordar y cómo inicia desde el concepto de Forest Management y cómo ha sido esta traducción literal a manejo forestal, pero que hay una discusión acerca de si tenemos que definirlo como administración o gestión del bosque en este mismo sentido dentro de la revisión de los conceptos que van abordando, como van desde la sustentabilidad, desde los turnos, desde los rodales, estos turnos absolutos y todos estos criterios para maximizar el valor comercial de la producción en esta forma sustentable. Una parte yo creo que se vuelve clave de los aportes de este libro es cómo en el capítulo tercero, y estoy adelantándome a lo que nos mencionaba el doctor Pablito en un momento más, pero cómo en este capítulo tercero describen los eslabones que integran la cadena productiva de manera cerrada. Y la descripción de estos eslabones nos la harán más adelante, pero es muy valioso que se ve desde el concepto, siendo el eslabón el ecosistema, el bosque, siendo el siguiente eslabón el ser humano, la intervención de ésta, los trámites, y cómo los diferentes eslabones se vuelven eslabones técnicos, y terminamos con otro eslabón que es la tabla, y se trata de un producto final. Cómo esta interacción entre hacer un eslabón físico, diferentes procesos, y cómo a través de los capítulos nos van llevando a la interacción de los mismos. Creo que definitivamente uno de los grandes aportes se vuelve el último capítulo, en este caso el sexto, es esta recopilación y alternativas de mejor. Creo que este es uno de los temas muy importantes, y que una de las búsquedas de lo que nos podrá hacer este documento es tener esta autoreflexión, prever las cosas que se están haciendo de manera positiva, y sobre todo cuáles estamos haciendo de una manera en la que podríamos mejorar. Creo que uno de los temas que también será muy importante es que se mencionan justamente los beneficios, y en este sentido se menciona para quién son estos beneficios, previendo que son para los dueños y poseedores del recurso. Pero también se habla de esta interacción, en la cual también son influenciados, tanto de manera positiva como en algunas ocasiones, también de manera negativa, para los habitantes de las áreas forestales. Básicamente es una invitación a que todos los interesados en los temas relacionados a la cadena productiva del sector forestal, y como bien mencionó el doctor Plateros hace unos momentos, con las diferentes cadenas de valor que se puedan integrar, que nos ayuden con este ejemplo tan claro en la lógica de cómo integrar esta de valor de gran importancia para el sector forestal de México, y los retos que podemos ir presentando. Una felicitación a todos los autores y a todo el equipo que participó en la creación de este libro, y no me restaría más que regresarle el uso de la voz al doctor Filimón. Muy buenos días a todos, tengo que saludarles. Muchas gracias, maestro Sergio Arturo Quiñones. Y bueno, ahora vamos ya a pasar a lo que es la presentación del libro. Y bueno, se hará una introducción respecto a la obra, la presentación de información y aspectos importantes de la obra. Esto está a cargo del doctor Pablito Marcelo López Serrano, de la UG, Universidad Juárez del Estado de Durango. Adelante, doctor Pablito. Muy buenos días a todos, sean ustedes bienvenidos a esta presentación de esta obra y a algunas de las personas de una breve introducción. Yo quiero agradecer también la invitación a participar en este análisis, en esta presentación de este libro. Cadena productiva de madera cerrada en los bosques templados de México y su evolución en la cadena de valor. Es el título de este libro, primera obra en su género en el país, la cual llena un vacío alrededor de un tema de gran descendencia en el sector forestal en México. Sin lugar a dudas, constituye un material de apoyo importante para comprender la actividad forestal y contribuir al desarrollo sustentable de la nación. Como ustedes saben, pues nuestro país es dotado de un invaluable diverso recurso forestal. Cuenta con una cobertura forestal de 137.84 millones de hectáreas. De este importante recurso, pues los bosques de clima templado frío son los de mayor valor comercial y los que más contribuyen a la producción de madera. Es por ello que la cosecha de maderable, la cosecha maderable del país se lleva a cabo en el contexto de una cadena productiva y de valor que sin duda alguna, pues acusa grandes oportunidades de mejora. Cada eslabón de esta cadena arrastra desde largo tiempo problemas específicos y la vinculación entre eslabones en varios casos carece de gradualidad y una apropiada coordinación. Y esto nos da como resultado, pues que los productos maderables elaborados en nuestro país son más costosos en comparación a otros de igual calidad, inclusive a nivel internacional. Pues tal situación reduce la competitividad y causa un déficit significativo en la balanza comercial de productos forestales. Bajo este panorama, este trabajo, un grupo de profesionales y expertos en el tema, coordinados por el doctor Ciro Hernández Díaz, quien es un distinguido académico y notable investigador mexicano, especialista en las disciplinas de manejo de bosques y abastecimiento forestal, han realizado un estudio de la cadena productiva de la madera cerrada en México. Los especialistas presentan un análisis de las limitantes de cada eslabón y cómo afectan la eficiencia, sustentabilidad y competitividad de la cadena en su conjunto. Un aspecto particularmente melitorio de esta contribución es que facilita al lector comprender de manera sencilla y objetiva la necesidad de mejorar la interconexión y la cooperación fluida entre los diversos eslabones como son el bosque, servicios técnicos forestales, caminos, abastecimiento de trocería, haciendo énfasis en los procesos de extracción y transporte, el proceso de cerrío y los mercados de la madera cerrada. Esta interconexión también ha sido tradicionalmente soslayada en la legislación y normatividad forestal, así como en los diversos sectores productivo, educativo, académico, de lo que es la gastronomía mexicana. El libro Cadena Productiva de Madera Cerrada en los Bosques Templados de México y su evolución en la cadena de valor, como ya lo mencionaron algunos de los compañeros, contiene seis capítulos. En los primeros dos capítulos se presentarán algunos antecedentes con el fin de ayudar al rector a entender el marco general en que se desarrolla la cadena productiva de madera cerrada analizada. Los temas que se tratan en este capítulo básicamente son los conceptos de cadena productiva y cadena de valor, nivel de cosecha legal que ha sido reportado, el potencial de producción de madera en bosques en México, el problema de aprovechamiento legal, antecedentes de la legislación y la educación forestal, así como algunos términos de agricultura, entre otros. En el capítulo dos se enfatizará sobre la importancia de procurar que el manejo forestal sea sustentable y que la ordenación adecuada de los aprovechamientos puede ser una herramienta que permita, por una parte, aproximarse al concepto de la sustentabilidad forestal y, por otra parte, monitorear y dar seguimiento a los resultados de la silvicultura en un corto, mediano y largo plazo. En el capítulo tres se describirá de una forma muy breve los diez eslabones en los que se dividió esta parte de este análisis. Posteriormente, en el capítulo cuatro se detallarán las funciones y responsabilidades ideales que deberían realizar los actores principales de cada eslabón. En el capítulo cinco se hablará de los principales problemas que se han observado en cada eslabón y que han causado que esa situación ideal planteada en el capítulo cuatro en diversos casos no se alcance. Y, finalmente, en el capítulo seis se presentarán las propuestas de mejora para atender de forma específica precisamente esa problemática que se describe en el capítulo anterior. Todas las sugerencias y recomendaciones que se brindan en este análisis, en este libro, son inminentemente prácticas y se considera que habrán de contribuir a promover un sistema productivo más eficiente, sustentable y competitivo de la madera cerrada, sobre todo considerando la falta de vinculación entre los soldabones que integran las cadenas productivas para convertirlas en cadenas de valor. Bien, esta es una breve semblanza de lo que tendríamos el día de hoy con la presencia de estos autores, de cual yo también quiero sumarme a las felicitaciones, que también, de hecho, algunos yo los conozco, que fueron mis profesores, y que esta parte, si bien es cierto, como bien lo mencionaba el doctor Filimón, y es parte de toda esa necesidad que se tiene en el ámbito forestal. Bien, pues yo le cedo la palabra al doctor Filimón, en el cual pues también le agradezco esta invitación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Pablito Marcelo López, por esta presentación y por esta descripción de los capítulos. Y vamos ahora justamente a entrar con las participaciones de los ponentes, autores del libro, este, el capítulo uno, que se refiere a la importancia y antecedentes de la profesión forestal en México. Y esto lo va a dar el doctor Miguel Ángel, Miguel, perdón, caballero de Loya, del cual, este, me voy a permitir hacer una semblanza del doctor. Y quiero aclarar, esta es una semblanza, seré muy breve, dado que es muy importante escuchar al doctor y a los demás ponentes. Entonces, seremos breves en la semblanza. El doctor Miguel Caballero de Loya es ingeniero agrónomo especialista en bosques por la Escuela Nacional de Agricultura, la ENA, hoy Universidad Autónoma Chapingo. Él es maestro en ciencias con especialidad en genética forestal por la Universidad de Carolina del Norte y doctor en economía forestal por la Universidad de Colorado. A lo largo de su ejercicio profesional, el doctor se ha desempeñado en diversas disciplinas, como la investigación, la educación, ha sido funcionario público, el desarrollo de servicios técnicos profesionales y experto forestal internacional. El doctor ha sido profesor investigador en la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo, en el Colegio de Postgraduados, donde actualmente es profesor investigador. Y a nivel internacional, laboró en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATI, en Turrialba, Costa Rica. El doctor también ha laborado en diversas instituciones, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, el INIF, la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, la Subsecretaría de Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, y en la Unidad Forestal de San Rafael, entre otras. Es autor de numerosos artículos, más de 150 y de 5 libros. También es fundador y académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Forestales y académico de número de la Academia Mexicana de Ingeniería. Este, pues, en resumen, es la semblanza del doctor Miguel Caballero de Loya. Adelante, doctor, con la presentación. Muy bien, pues, desde luego que ya tuvimos una reseña muy interesante, muy bien planteada, de la importancia de esta obra y el conocimiento y análisis de la cadena de valor, de la producción de manera cerrada. El objetivo de este libro, pues, es considerar todos esos aspectos que en una forma o en otra dificultan, limitan, crean problemas que no permiten alcanzar la eficiencia, sustentabilidad y competitividad en la cadena productiva de la manera cerrada de los bosques de clima templado y frío. Y, desde luego, formular propuestas de mejora. ¿Qué podemos hacer para, sobre todo, lograr la conversión de la cadena productiva a la cadena de valor? Entonces, me toca a mí dar algunas, hacer algunas consideraciones generales del sector forestal, de la enseñanza forestal. Y cuando hablamos de producción forestal y maderable en el país, sin lugar a dudas que de los ecosistemas que tenemos en la nación, el bosque de clima templado y frío, pues, es el que tiene la gran mayor, o la mayor parte de la producción maderable del país. Estos bosques que contienen las especies de coníferas, que son las que más aportan a la economía y a la producción, este tipo de ecosistema aporta cerca del 90% de la producción anual de madera en el rollo. La producción anual en las últimas décadas ha estado oscilando entre 6 y 8 millones de metros cúbicos. Y algo muy terrible, aportan el 95% de la madera cerrada del país, de acuerdo con los últimos datos. sin embargo, es conveniente destacar que hemos sido y somos importadores. Tenemos una situación deficitaria por lo que se refiere al comercio internacional, al intercambio de productos forestales. Como dato, precisamente del año 2018, podemos destacar que en ese año se exportaron productos forestales por valor de 2.183 millones de dólares, en tanto que la importación fue por 6.690 millones de dólares. Esto nos lleva a un déficit de, perdón, la importación fue de 8.873 millones de dólares y lleva entonces a una situación deficitaria de 6.690 millones de dólares. Situación bastante preocupante porque esta tendencia pues va incrementando este déficit. El nivel de importación va creciendo en razón del crecimiento de la mayor diversidad en el uso de la madera. bueno, otro hecho también bastante preocupado de la importancia que se merece pues es la explotación clandestina de madera que se lleva a cabo secularmente en nuestro país. tenemos aquí una situación que tiene dos vertientes muy preocupantes. La primera es que la madera pues es el insumo básico de subsistencia de las comunidades rurales. La madera es el energético por excelencia de estos grupos en el medio rural y además que tiene una gran cantidad de usos desde el punto de vista de la supervivencia de estas poblaciones. Se estima que la madera que se extrae bajo esta modalidad supera los 30 millones de metros cúbicos de madera por año. Pero por otro lado también tenemos una situación creciente en lo que se refiere a los grupos organizados que están extrayendo grandes volúmenes de madera del país y se tiene una estimación claro porque no hay otra forma de poder medirla pero la estimación que se tiene al respecto es que esta extracción de Misa es cejante o casi igual a la producción anual de manera en rollo en el país es decir gira alrededor de 6 a 8 millones de metros cúbicos y de acuerdo con esto pues tenemos más de 40 millones de metros cúbicos que anualmente se están extrayendo de nuestros bosques del país bien algo pues que se le da relativamente una importancia muy limitada es al hecho de que no se reconoce todos los múltiples beneficios que nos traen los recursos forestales y quienes son los beneficiarios de estos recursos tenemos en primera instancia los dueños y poseedores de los bosques pero hay que considerar que los habitantes locales extraen gran cantidad de productos forestales y que constituyen como señalábamos hace unos minutos parte de parte de sus medios de subsistencia ahora el bosque aporta también fuente de vida de ingresos y otro tipo de beneficios a quienes trabajan en el aprovechamiento de este recurso natural en la forma de la construcción de inventarios en la extracción perdón en el prevención y combate de incendios y de plagas y enfermedades el manejo de viveros forestales tareas de reforestación y desde el punto de vista de la cadena productiva de la madera pues tenemos trabajadores que se dedican a las actividades de extracción y transporte desde luego los industriales que utilizan este insumo para elaborar diferentes productos con valor agregado la madera cerrada los tableros la celulose desde a los usuarios este y desde luego aquí quizá lo más importante es que todos los habitantes de del país somos consumidores de los diferentes productos y servicios forestales que genera el recurso este tenemos que citar también que los profesionistas en una forma o en otra directa o indirecta también somos beneficiarios de los bosques los profesores investigadores personal de apoyo y no podemos dejar fuera todo el personal que trabaja en las dependencias como es el caso de la CONAFOR precisamente la Semarnat este y otras tantas dependencias que en una forma o en otra están relacionadas estrechamente al sector forestal siguiente bueno algo que en una plática introductoria como la que estoy teniendo en este momento no podemos dejar fuera pues es la legislación forestal y al respecto pues es interesante señalar que ya desde fines del siglo 19 1884 se dieron unos primeros ordenamientos del gobierno federal para tratar de reducir la sobreexplotación de los bosques y los problemas que se tenían para la conservación de los recursos naturales por aquella época sin embargo no puede sino hasta 1909 cuando se hace un esfuerzo de desarrollar una primera ley forestal lamentablemente no se pudo aplicar porque la constitución de 1857 no establecía facultades al gobierno federal para normar o regular los recursos naturales de los diferentes estados pero fue en el año de 1926 ya en el contexto de la constitución federal de 1917 y bajo el gobierno que se de don Plutarco Elías Calles se promulga la primera ley forestal que ya tuvo un alcance nacional y a partir de esta legislación se han decretado otras siete leyes forestales y debo destacar aquí que las últimas dos leyes que fueron la del 2003 y la del 2018 ya se denomina ley general de desarrollo forestal sustentable lo cual implica que México ya es inmerso en el nuevo paradigma de la sustentabilidad la educación forestal de hecho podemos decir que la educación forestal inicia desde el año de 1893 en lo que fue la Escuela Nacional de Agricultura establecida en San Jacinto y aquí lo interesante es ver que por vez primera se imparten formalmente cátedras como la lasonomía la silvicultura y la repoblación forestal y esto como parte de la preparación integral de los ingenieros agrónomos de aquella época pero no fue sino hasta 1909 en Santa Fe Tacubaya cuando se funda la Escuela Nacional Forestal y este bajo la organización del apóstol del árbol don Miguel Ángel de Quevedo ahora fue una etapa de mucha inestabilidad y debido a la revolución pues esta escuela fue cerrada se volvió a abrir en 1912 pero después de eso se clausura dos años más tarde siguiente por favor bien otro otra etapa importantísima desde el punto de vista de la enseñanza forestal en el país se dio en el periodo de 1928 a 1934 cuando nuevamente por gestiones de don Miguel Ángel de Quevedo se crea la carrera de ingeniero forestal en la Escuela de Ingeniería de la UNAM lamentablemente esta desaparecida la carrera de profesionales surgidos en el país que fueron 18 sin embargo tenemos que remontarnos hasta el año de 1933 cuando ya inicia formalmente la carrera de ingeniero agrónomo especialista en bosques en la Escuela Nacional de Agricultura ya establecida en Chapingo Bien podemos hacer un breve resumen de esta estos planteamientos introductorios y señalar en primera instancia que hoy más que nunca hay un reconocimiento de que los recursos forestales son imprescindibles que en virtud de que nos proporcionan diversos bienes y servicios que son fundamentales para nuestra supervivencia y que nuestro país cuenta con 66 millones lo cual nos ubica en el contexto internacional en el contexto internacional en el décimo segundo lugar pero lamentablemente somos un país deficitario de productos forestales y este este déficit es creciente algo que hay que reconocer y darle el valor que tiene el hecho de que los recursos forestales son renovables que si los aprovechamos dentro de la técnica y en el concepto de la sustentabilidad estos recursos por dueños de los predios de los que trabajan en el bosque de los que somos profesionistas forestales los que transforman la madera en productos de valor agregado los industriales y desde luego todos los consumidores del país este en cuanto a la legislación forestal estamos cumpliendo 98 años de contar con una ley forestal en el país partiendo de la primera ley de 1926 hemos tenido a la fecha ocho legislaciones como ya señalamos podemos destacar el periodo 1892 a 1893 como un periodo en el cual se dan los primeros intentos de educación forestal en nuestro país y que en el periodo 1909 a 1931 se crean las primeras escuelas forestales a nivel técnico como fueron las zónomos peritos forestales guardas forestales que es a partir de 1933 que se crea la escuela nacional que se crea la escuela nacional de agricultura la carrera forestal en méxico actualmente esta profesión se imparte ya en más de 20 instituciones y podemos decir que este proceso de creación de todas estas instituciones parte a partir de la década de los años 70 les agradezco mucho su atención muchas gracias muchas gracias doctor miguel caballero de loña este vamos a continuar con las presentaciones de los capítulos y al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas en el capítulo dos se denomina origen del manejo forestal sustentable y sus fundamentos en la teoría económica este capítulo va a ser presentado por el ingeniero Juan Manuel Cacian Santos y me voy a permitir hacer una semblanza del ingeniero es ingeniero agrónomo especialista en bosques por la escuela nacional de agricultura hoy universidad autónoma chapingo actualmente se desempeña como asesor forestal en predios privados de la sierra sur de durango el ingeniero Cacian se ha desempeñado en la administración pública como delegado federal en el estado de durango y como subsecretario forestal del gobierno de esa entidad fungió como subdirector forestal del organismo paraestatal proformex del mismo estado regionalizó el estado de durango unidades de manejo forestal y reorganizó los servicios técnicos forestales de la región del salto durango en donde implementó el manejo de bosques templados de pino de segundo crecimiento cuyo cultivo ha permitido extender su aprovechamiento sustentable por muchos años más de cien como su principal actividad económica en 1989 recibió el premio nacional al mérito forestal en la categoría cultivo de bosques naturales en el año dos mil doce el premio al mérito forestal del estado de durango en la categoría de manejo forestal sustentable es académico de número de la academia nacional de ciencias forestales muchas gracias y adelante Juan Manuel Casián Santos gracias buen día agradecer a la comisión nacional forestal así como a la universidad de juárez de reserva de durango a través de todos sirve hernández la oportunidad de participar en este tema de este importante libro no se pretende en esta presentación cubrir todos los temas de un tratado de ciclicultura manejo forestal sino aclarar algunos conceptos de uso frecuente en el medio forestal de México y cuyo entendimiento facilita lograr los objetivos propuestos en el capítulo uno introducción cuatro premisas importantes uno el manejo forestal sustentable se apoya en la planeación en el tiempo tanto en el corto en el mediano y largo plazo así como en el control y seguimiento de las respuestas a las prácticas cívricas aplicadas dos el rodal es la unidad asocrática básica más apropiada reconocida y aceptada para el manejo forestal sustentable en México tres el volumen total acumulado de arbolado en pie volumen total árbol del rodal o existencia reales totales como capital natural es la variable principal evaluada en los inventarios de los rodales para el manejo forestal sustentable y cuatro el seguimiento en el tiempo a las existencias reales totales a nivel de rodal puede ser un buen indicador próximo del comportamiento de otras variables importantes como la composición de especies la estructura la densidad el incremento la regeneración natural el deterioro la biodiversidad y la calidad de hábitat de fauna entre otros el concepto sustentabilidad de los recursos forestales y su adopción en México al manejo forestal la sustentabilidad aplicada en los recursos forestales se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades de servicios ambientales del presente sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras el concepto abarca tres dimensiones interrelacionadas que son la ecológica la social económica como se ilustra en la figura del lado izquierdo en donde cuyo cruce de esos tres conceptos nos arroja en sí la sustentabilidad del manejo forestal el proceso hacia la sustentabilidad ha sido largo y complejo influenciado por factores históricos sociales y políticos promovidos varios eventos en mil ya en mil novecientos setenta y dos el taller de las naciones unidas sobre el medio ambiente humano en estocolmo en mil novecientos ochenta y siete el informe brutland y la definición del término desarrollo sustentable en mil novecientos noventa y dos cumbre de la tierra en río de janeiro y la agenda dos mil treinta y uno y en dos mil quince la adopción de diecisiete objetivos y ciento sesenta y nueve metas de desarrollo sostenible para por la ONU en méxico la ley general de desarrollo forestal sustentable como lo señalaba el doctor Miguel Caballero en mil novecientos dieciocho adopta el concepto y el sortículo número uno de objetivos generales señala que tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales a su vez en el artículo dos objetivos específicos señala como objetivo el manejo forestal sustentable bajo un enfoque ecosistémico y de manejo integrado del territorio rural las existencias volumétric arreales totales sostenidas en el tiempo como indicador de sustentabilidad forestal en esta figura que se muestra un rodal natural teórico establecido en el año de mil ochocientos cincuenta manejado a partir de mil novecientos cincuenta con un turno inicial de cincuenta y siete años y ciclo de cortas de diez años manejado como bosque irregular y en mil novecientos cincuenta y seis manejado como bosque regular con un turno de sesenta años ciclos de corta de diez años respectivamente en donde las existencias volumétricas reales totales a largo plazo iniciales o sea antes de la corta y las finales es decir se mantuvieron después de la cada cosecha de cada cosecha esto nos indica una sustentabilidad en el aspecto de producción maderable es decir las existencias reales totales iniciales se mantuvieron en el manejo de estos dos turnos señalaremos la dinámica de un rodal natural original bajo manejo en la imagen del lado izquierdo se busca se muestra la semejanza de un rodal natural teórico sin intervención en la imagen del lado derecho se muestra la semejanza de un rodal natural teórico intervenido con un tratamiento de árboles padre establecimiento de un rodal teórico en seguimiento a la a la lámina anterior en esta gráfica fotográfica del lado izquierdo se muestra la regeneración natural ya establecida a través de árboles padre y en las imágenes del lado derecho cuando no se da como una opción económica se decide establecer el rodal a través de una corta total o mata raza a través de reforestación lo cual tiene una ventaja de ganarle tiempo de cinco a seis años de establecer la regeneración local en economía y forestal es mucho muy importante en esta lámina mostramos en sí los conceptos términos que se aplican en el manejo forestal con enfoque ecosistémico sustentable se utilizan las técnicas de inventario en las técnicas de silvicultura y toda y toda la información cívico y ecológica captada en un inventario incluyendo la identificación y descripción y evaluación de impactos ambientales enseguida aplicando las técnicas de ordenación se estima la posibilidad de cosecha por aprovechar la definición de las áreas de corta de manera rentable y todas las medidas de protección y conservación de la biodiversidad así como las medidas preventivas de impacto ambiental lo cual se ilustra estas áreas de corta en la imagen que está en la parte inferior en la planeación participan pues términos muy importantes como es la protección de los recursos naturales de todos sus componentes su conservación la restauración la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento que con el enfoque consistémico además de la madera que es el producto importante se aprovechan otros recursos no valerables como es la fauna silvestre que puede ser el venado con la blanca o con lote silvestre la observación de las buenas aves de interés como es la guacamaya verde entre otros y el aspecto escénico a través del ecoturismo en esta lámina presentamos ilustramos imágenes de lo que es el manejo de bosque de coníferas en México a partir de 1943 y 2024 se ha venido manejando como bosque regular a través del método mexicano de ordenación de bosques irregulares aplicando como tratamiento silvícola selección de pie por pie en la generalidad de los casos y desafortunadamente en muy pocos casos la selección en grupos o en franjas alternas que permitiría el establecimiento de la regeneración este sistema nos ha arrojado un problema en el manejo forestal de los bosques de coníferas en Durango en México al no abrirse los espacios suficientes para el establecimiento de la regeneración natural es decir en lo general la regeneración natural es deficitaria existe una falta de cultivo al propio bosque se concentra en el aprovechamiento de los árboles de mayor valor comercial se ha propiciado la reducción de la estructura diamétrica concentrándonos cada vez más en diámetros delgados y la reducción de volúmenes y a su vez al no remover los árboles dominados y suprimidos hemos creado bosques avejentados con estas dos características de árboles a partir de 1978 hasta la fecha se ha venido aplicando el bosque regular denominado método de desarrollo silvícola en México donde se aplican cortas de regeneración básicamente a través de árboles padre para generar la reforestación natural árboles padre con reforestación inmediata como complementarlo para adelantarla o bien en muy pocos casos matar razas con reforestación inmediata lo cual abrevia el establecimiento de huevo rodal con una inversión por supuesto desafortunadamente esta práctica de establecer la regeneración no se aplica en la generalidad y se le ha dado preferencia a cortas de liberación en donde se aprovechan árboles mayores la aplicación de reaclareos para bosques jóvenes y de aclareos en la generalidad señalaremos la subdivisión y seguimiento del manejo forestal a nivel rodal dividir el rodal en condiciones y trícolas asométricas más homogéneas subrodales facilita la toma de información a través del inventario así como la aplicación y prescripciones de prácticas de manejo específicas a cada condición de bosque facilita también el monitoreo de las existencias reales totales al menos a nivel de cada rodal y permitirá también tomar las mejores decisiones en ciclos de corta consecutivos monitorear las existencias reales totales a nivel de subrodal a largo plazo es deseable y es posible pero representa un costo importante que ha limitado su aplicación señalaremos ahora cambios en la rodalización y sus efectos en la planeación del manejo forestal incluso un mismo responsable técnico suele aplicar criterios cambiantes originando cambios en la forma y extensión de los rodales de un circo de corta al siguiente en especial y cuando se introduce un sistema o manejo diferente para planear la gestión forestal del predio no se conserva el historial de manejo se dificulta saber el historial de composición de especies o estructura las existencias reales totales se dificulta entender si se está logrando o no en el mediano y largo plazo los resultados previstos en la planeación para el manejo forestal sustentable y complica monitorear el estado en que se encontraba cada rodal en los últimos 20, 30 o más años bases teóricas contra situaciones prácticas la teoría la base teórica descrita en el libro es una simplificación metodológica consciente sin que no existe una situación práctica donde sólo un insumo sea variable sino muchos de ellos para la determinación de la cosecha madera de sustentable por eso las decisiones comerciales y cirrícolas que toman los dueños y los manejadores de bosques son mucho más complejas y se basan acertadamente en la experiencia procurando aprovechar oportunidades particulares del ambiente de negocios en el que se desarrolla cada caso en cada lugar y en tiempo específico se confirma la importancia y necesidad de aplicar manejo forestal apropiado para aprovechar el potencial productivo o sea el índice del sitio de los rodales y optimizar las cosechas sin propiciar la descapitalización de los rodales ingeniero Juan Manuel Cacían Santos consultor independiente y autor de este capítulo del libro vamos a continuar con el capítulo siguiente el capítulo tres que se refiere a la descripción de los eslagones que integran la cadena productiva de la madera cerrada y toca el turno al doctor Christian Wehenkel de la Universidad Juárez del estado de Durango a quien me voy a permitir hacer una semblanza de el doctor Christian Anton Wehenkel es licenciado en ingeniería y gestión forestal por la Universidad de Ciencias Forestales Aplicadas de Schwarzburg ahora Universidad de Ciencias Aplicadas de Erfurt Alemania es máster y doctor en ciencias con especialidad en genética forestal por la Facultad de Ciencias Forestales y Psicología Forestal de la Universidad de Gottingen Alemania en dos mil dos y dos mil siete en dos mil siete se incorporó el doctor el doctor Christian como profesor investigador de tiempo completo al Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera el ICIMA de la Universidad Juárez del Estado de Durán Laujet en México su principal línea de investigación es el análisis de ecosistemas forestales manejados en diferentes climas en particular estudia la compleja interacción entre las variables ambientales la estructura del bosque la genética y diversidad de especies adaptación crecimiento regeneración y las actividades humanas en bosques gestionados y no gestionados utilizando medidas cuantitativas y técnicas estadísticas modernas como los algoritmos de aprendizaje automático como parte de su productividad y logros de investigación ha sido actor y coactor de más de 150 publicaciones internacionales incluyendo artículos científicos libros y capítulos de libros actualmente es miembro de la junta directiva de la sociedad norteamericana de genética forestal en california eeuu coordinador junto del grupo de trabajo de la Iufro y miembro de la academia mexicana de ciencias y del sistema nacional de investigadores de méxico el SNIP el nivel 3 le dejo la palabra al doctor christian alton wehenkel adelante buenos días muchas gracias por la invitación en este libro y también en este evento me toca el capítulo 3 sobre la descripción de los eslabones que integran la cadena productiva de la madera este capítulo enfoca adelante este capítulo enfoca primero que es una cadena de producción cadena de suministro cadena de valor o una red de valor son en la introducción encontramos definiciones y una más avanzada es de 2016 considera la cadena productiva casi textualmente como la cadena de operaciones técnicas la secuencia de posee de materiales en producto obtener para obtener productos terminados adelante como el inicio de esta cadena productiva son nuestros bosques nuestros bosques en México y según el semanat hay menos 83% de la madera que se aprovecha cada año en México son de por o sea no son principalmente plantaciones como en otros países trabajamos con bosques naturales en 2017 la superficie total del aprovechamiento autorizado era más o menos 6 millones hectáreas y este incluye giros con 61% radios particulares con 30% y comunidades con 9% es una estructura de los tuyos que encontramos en muchos otros países entre 2013 y 2017 los bosques de clima templado frío aportaron 93% de toda la madera que aprovechamos legalmente en México en total por año en promedio 6.7 millones de metros cúbicos y como el colega en la primera en el primer lo mente no tanto en relación de tantos bosques tenemos en México con casi 60 millones de hectáreas bien para 2018 se reportó que estos bosques naturales aportaron el 95% del volumen acerero entonces la cadena productiva sobre que hablamos y encontramos en este libro son bosques naturales porque casi nada de aprovechamiento legal sale de nuestras selvas bajas y tropicales adelante y también como escuchamos en la introducción de doctor pablito serrano que tenemos en total 10 eslabones hay varias definiciones en este libro usamos la propuesta de 2017 que es una cadena productiva o un esquema de manera simplificada y directa y tenemos ya empezamos como ya yo dije con el bosque natural allá nos crecen nuestros árboles allá hacemos nuestra agricultura y estamos cuidando este bosque para aprovechar un parte de este volumen y en segundo la segunda etapa tenemos no esperamos gracias ya tenemos un paso muy importante de evaluación de este bosque entonces allá el servicio técnico forestal está evaluando este bosque que tiene rotales y sub rotales en cada de este rotales está está midiendo el volumen la diversión de especies ante el crecimiento anual de este árbol en promedio en el tercer paso de este cartena ya estamos construyendo cartena caminos y brechas que son importantes para tener el acceso a este rotales forestales y para sacar ya la madera y transportar para el bosque paso cuatro tenemos otra vez el servicio técnico forestal que está tomando el plan de manejo forestal y está según este plan marcando los árboles y siempre en contacto con la semana en el paso cinco ya como más las personas más importantes son los motores y estando los árboles después tenemos troncos en el bosque pero todavía no fue el camino al camino entonces necesitemos otro paso más que con este usamos las crúas que sacan la madera los troncos hasta el camino pero todavía la madera no sopra los camiones entonces un otro paso muy importante es cagar los troncos después tenemos transportar la madera a los acerreros entonces esta también es una etapa de esta cadena muy importante una vez en el lugar de asageros hay una selección de los troncos hay cambios de los tamaños y al final se cortan estos troncos en tablas por ejemplo o otros productos de madera y al final tenemos las tablas tablas secados ya y vender a los clientes adelante en este capítulo 3.3 ya está anotado cuáles actores principales tenemos en esta cadena que es muy importante porque realmente técnicamente normalmente no hay problemas el enfoque siempre son personas son humanos y ellas están en interacción entonces en el primero escalón todos y este es ejemplo ejitarios como pequeños propietarios en el segundo escalón tenemos los restadores de servicio que están analizando el post más postal que tienen presentar la semana y el semana va a autorizar si el plan es correcto este plan en el tercero en la construcción necesitemos empresas especiales para la planeación diseño y construcción y mantenimiento de estas vías estos caminos en el bosque después otra vez necesitemos los prestadores de servicio forestal para ejecutar el programa animal nejo forestal este prácticamente incluye marcar los árboles en los diferentes hoteles forestales y y al final informar la semana después tenemos otra vez empresas especiales empresas de extracción y la motor se arista que están cortando los árboles después otra vez por la misma junto con una brigada en la motor crua que va traer los troncos al camino y esta brigada también está ayudando traer estos troncos sobre los camiones como en el escalón 7 después ya necesitemos a alguien con un camión con chofre que está trayendo este tronco para para portar y producir las tablas y allá ya encontramos el dueño del aserrero y sus operos como actores principales y ellos junto con los clientes ya producen o establecen un mercado de madera aserrero como última etapa de cadena productiva adelante muchas gracias doctor christian wehenkel por su presentación continuamos con los capítulos y vamos a seguir con el capítulo cuatro que es la integración e interacción deseable entre los eslabones de la cadena productiva de la madera cerrada y en esta ocasión toca al licenciado francisco javier guardado marín hacer esta presentación y voy a hacer una breve semblanza del licenciado francisco javier él es licenciado en derecho por la universidad autónoma de coahuila actualmente desde el año 2000 se desempeña como jefe de la unidad jurídica de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales en el estado de durango tenemos a la autoridad forestal en este evento de presentación del libro donde implementó un sistema que ha reducido al mínimo la sobreposición de predios que cuentan con autorización para aprovechamientos forestales el licenciado francisco javier ha sido asesor jurídico independiente y también se ha desempeñado en la procuraduría agraria como abogado especializado en litigio de asuntos de carácter agrario adelante licenciado francisco javier guardado muchas gracias quiero agradecer el que se me permitiera la participación muy muy en especial al doctor ciro hernández si quien me invitó a participar y resultó de mucho agrado para mí a continuación este bueno me toca el capítulo cuarto es la integración e inter interacción deseable entre los eslabones de la cadena productiva de la madera cerrada funciones y responsabilidades de los actores principales en cada eslabón hay obligaciones que las vamos a dividir entre las que se establecen en la ley ambiental y forestal y por el otro lado las de carácter técnico social económico ambiental que serían las ideales y que son las que se plantean en este libro el propósito es mejorar la eficiencia y rentabilidad y competitividad de cada eslabón y de la cadena en forma integral se reconoce que en la práctica cada caso es distinto por supuesto por supuesto no es posible generalizar existen factores sociales económicos y ambientales que pueden limitar que ocurran condiciones ideales como las que se plantean en este libro para realizar todas las acciones así plasmadas como tal en el primer eslabón y como ya no había comentado mi antecesor el actor principal es el dueño del predio y dentro de las funciones y responsabilidades que serían ideales si se plantea pues la conservación de la biodiversidad vegetal y animal promover mejoras genéticas al menos de las especies comerciales proteger la regeneración natural y promover su desarrollo propiciar que incremente la productividad del bosque promover el uso total y eficiente del suelo en el segundo eslabón que es el trámite de las autorizaciones del programa de manejo forestal de nueva cuenta tenemos como actor principal pues precisamente a su prestador de servicios técnicos forestales en este libro se le asignó al prestador de servicios técnicos forestales número uno quien elabora el programa de manejo forestal más adelante veremos al prestador de servicios forestales número dos como el ejecutor del programa de manejo forestal bueno funciones y responsabilidades ideales que se han considerado entre otras si que se considere el programa de manejo el historial del aprovechamiento y eventos ocurridos en cada rodada en el ciclo de corta anterior es decir que se tome lo que ya se tiene con anterioridad realizar un inventario forestal del bosque del medio mediante un muestreo aleatorio y sistemático nunca un muestreo dirigido durante el inventario medir en sistema métrico decimal eso ya lo prevé la legislación para el inventario mantener los mismos rodales usados en el ciclo de corta anterior en el labón número tres caminos y brechas forestales como principal actor tenemos al dueño por supuesto con el apoyo de prestadores de servicios técnicos forestales funciones y responsabilidades ideales que se plantean sería mantener la densidad de brechas al mínimo técnicamente posible planear cada brecha según las características de cada rodal y de los equipos de extracción óptimos a utilizar elaborar planos basados en fotografía aérea e imágenes satelitales las brechas deben planearse por el dueño del predio con apoyo del prestador de servicios técnicos y la opinión de la empresa que va a extraer ese producto forestal pusimos por aquí una nota que se plantea precisamente en el libro y que es en el sentido de que la legislación en México debería promover una mayor correlación entre los métodos de extracción de trocería y los caminos y brechas en el labor número cuatro servicios técnicos forestales principal actor tenemos al prestador de servicios técnicos número dos que sería el ejecutor del programa de manera funciones y responsabilidades que consideramos como ideales es el hecho de que es corresponsable con el dueño de aplicar las precisiones que planteó el prestador de servicios técnicos que elaboró el programa de manera seleccionar y marcar árboles adecuados y suficientes para completar el volumen de corta autorizados en cada subprodal y rodal procurar que la regeneración natural o reforestación provengan de árboles con los mejores fenotipos y dejarlos en pie en el siguiente en el siguiente eslabón el derribo de arbolado y la elaboración de trocería se plantea que el motosierrista y el operador de la motogrúa deban recorrer cada rodal durante el marqueo antes del derribo para ubicar los carriles de arrime del ciclo de corta anterior y definir dónde ubicar las estaciones de motogrúa hacer derribo direccionado hacia los carriles este derribo reduce el impacto ambiental y facilita el arrime de trocería y aumenta el rendimiento en el en el sexo de la fóng que es el arrime de productos troceados al camino tenemos como principal actor la brigada de motogrúa ¿sí? como funciones ideales se consideran usar directamente el sistema métrico decimal para medir la troza cuidar la equivalencia entre unidades de medida en cada eslabón de la cadena productiva de madera para facilitar el monitoreo en toda la cadena en el séptimo eslabón que es la cadena de trocería en los camiones el principal actor tenemos tenemos a la empresa y a la a la brigada de motogrúa y también se consideran como funciones y responsabilidades ideales cargar que para cargar existan varios equipos motogrúas cargadores hidráulicos motocargas motocargas animales ganchos troceros y tipos de camión como remolques de ejes sencillos o doble camión de plataforma estos son ejemplos por supuesto de lo que se tiene y del cómo se carga esta madera en bosques templados de México existen pocas cargadoras hidráulicas especiales y de alto rendimiento que realicen con rapidez y mano de obra la carga de trocería el equipo de carga más usado en México es la motogrúa y los camiones más usados los remolques por lo que por lo cual con el análisis de este eslabón en la cadena productiva de madera cerrada se enfocan a estas máquinas en el eslabón octavo que es el transporte de la trocería al patio de aserradero cuyo principal actor es el operador del camión este se consideran funciones y responsabilidades ideales una comunicación eficiente sobre todo entre el área de corta y el aserradero el aserradero es ideal programar que los camiones que se envían hasta se envíen hasta que exista arrime suficiente trocería para que cada camión pueda cargar tan pronto como llegue al frente de corta evitando demoras en la carga y el transporte en el eslabón noveno tenemos el aserre de la trocería como principal actor el dueño de la aserradera y también se consideran por supuesto entre otras muchas más que se plantean en el libro que se calcule el coeficiente de aserre midiendo la madera aserrada también en el sistema métrico decimal en forma directa sin factor de conversión considerar medidas comerciales para calcular el coeficiente de aserre nominal y medidas reales para calcular el coeficiente de aserre real monitorear los refuerzos y determinar aquellos que sean más adecuados para cada producto aserrado sin sub o sobredimensionar que afecten la rentabilidad del proceso en el eslabón número 10 marcado de la madera aserrada las tablas si se considera asumiendo asumiendo condiciones ideales con base en información derivada de estudios de mercado los aserraderos y otras industrias pueden decidir hacia cuáles productos y nichos priorizar su producción si este esto sería todo en el capítulo cuarto muchas gracias licenciado francisco javier guardado marín de la semarnat en durango vamos continuar con los capítulos el capítulo cinco se refiere a problemas principales en cada eslabón de la cadena productiva de la madera cerrada y toca el turno al doctor Juan Abel Lájera Luna del instituto tecnológico del salto durango voy a permitir hacer un semblante del doctor Juan Abel es ingeniero forestal por el instituto tecnológico forestal número uno del salto durango es maestro en ciencias forestales por la facultad de ciencias forestales de la universidad autónoma de nuevo león y es doctor en ciencias con especialidad en manejo de recursos naturales por la misma facultad actualmente se desempeña como profesor investigador adscrito a la dirección de estudios de posgrado investigación del instituto tecnológico del salto donde imparte clases en los programas académicos de ingeniería forestal y maestría en ingeniería forestal conduciendo también proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con trabajos relacionados al área de industrialización y tecnología de la madera el doctor Najera Luna ha dirigido cincuenta tesis de licenciatura quince de maestría y una de doctorado ha publicado alrededor de treinta artículos científicos en revistas científicas internacionales reconocidas y tiene reconocimiento como investigador nacional nivel uno del sistema nacional de investigadores del CONACYD adelante doctor Juan Abel Najera muy bien muchas gracias doctor vamos a dar un listado en este capítulo cinco de los problemas principales en cada uno de estos eslabones que ya han sido abordados en cada en cada uno de las intervenciones anteriores de la cadena productiva de la madera cerrada esta problemática no es exclusiva de todas las organizaciones todos los sistemas de trabajo sin embargo pensamos que hay precisamente organizaciones que trabajan o que no tienen estos problemas sin embargo se han localizado se han considerado que son los que más impacto pueden tener en las problemáticas de estas empresas de tal forma que es importante mencionar que estos problemas de alguna manera son áreas de oportunidad que pueden mejorar y esto seguramente en el capítulo siguiente se va a complementar empecemos con el eslabón uno del bosque que se ha detectado en este en este eslabón bueno en primer caso es necesario que que haya una capacitación más integral por parte de las empresas comunales dueñas de los recursos que no solamente participen en la administración que se integren también a todo lo que es la cuestión del manejo esto es sumamente importante de tal manera que pues se ha observado que esta falta de capacitación impacta muy seriamente porque no se promueve una visión integradora del bosque con la industria por otra parte esta capacitación algunas empresas la tienen de forma deficiente por una enorme área de oportunidad para mejorar también se ha mencionado en varias ocasiones en esta presentación que a falta registrar y monitorear el historial de manejo a nivel rodal en ciclo de cortas consecutivos de tal manera que se pueda optar por la sustentabilidad que estamos mencionando en el eslabón número 2 que es referido al profesional que realiza la evaluación de los recursos forestales en un predio las áreas de oportunidad que hemos detectado es que con frecuencia se cambia la adaptación de estos rodales entre ciclos de corta consecutivos como ya se ha mencionado también con anterioridad a su vez también hace falta monitorear mejor la recuperación de esos volúmenes en las áreas de cortas anteriores y se retoma también el aspecto importante de la cuantificación sistema métrico decimal que ya es una obligación utilizarlo por ley hay que aplicarlo y no estar aplicando varios sistemas que de alguna manera evitan confusión o ventajas o desventajas según corresponda se vuelve a hacer énfasis en el sistema de monitoreo para la protección y fomento adecuado y asegurar un establecimiento de la regeneración natural en cuanto al eslabón número 3 referido a los caminos y brechas forestales los problemas o las áreas de oportunidad que se han identificado es que se debe optar por llegar a una densidad de caminos adecuada o de brechas para no estar generando muchos impactos en este aspecto ya se ha mencionado que la ley o las legislaciones es un poco laxa a este respecto porque no se individualizan algunas de las opciones técnicas que deben ser respetadas y consideradas por lo cual es también una área de oportunidad que se pueda considerar en esta legislación de alguna manera también relacionada con el profesional o el prestador de servicios en ocasiones él no interviene en esta planeación de tal manera que se le deja la responsabilidad a la empresa que va a hacer la extracción en cuanto al eslabón número 4 de los servicios técnicos forestales es aquel prestador que ya aplica el programa de manejo y las intervenciones también hemos detectado que en ocasiones no se supervisa ni se planea la extracción de trocería por lo cual se hacen cuellos de botella tampoco en cuestión de seleccionar aquel arbolado susceptible al aprovechamiento pues también tiene muchos aspectos importantes que se pueden mejorar y no solamente tomar aquellos individuos de mejor porte no se dejan en pie los árboles fenotípicamente superiores precisamente con la intención de tener un arbolado de mayor dimensión en deterioro precisamente de este aspecto importante de mejoramiento genético se vuelve a hacer hincapié también de los factores de conversión correctos que le restan consistencia y precisión a la medición de la trocería y los informes anuales también es definitivamente muy importante que se desglosen a nivel de unidad de manejo y no solamente de área de corta de tal manera que esto es importante para tener un historial sobre las acciones y reacciones del recurso en intervenciones en cuanto al derribo y troceo que corresponde al labor 95 los problemas identificados precisamente ya se consideró este aspecto de que la legislación no establece que el prestado de servicios forestales supervise las operaciones de extracción muchas de las veces se hace solamente por la empresa como ya habíamos mencionado tampoco se hace una evaluación del derribo direccional no se sabe cuál es la 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 tasa de éxito para facilitar precisamente que ese derribo facilite la operatividad y el rendimiento de las operaciones posteriores también se ha detectado que hace falta mucha 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 capacitación sobre la cuestión de seguridad en el equipo de protección personal en todas las fases del trabajo en monte y el hecho de estar troceando los árboles en el pie de caída pues hace que se realicen muchas maniobras en el monte lo cual de alguna manera baja el rendimiento de esas operaciones en cuanto en cuanto al deslabón 6 corresponde a la rime de la transería del camino pues precisamente también ya se habló de la densidad óptima de caminos muchas de las veces hay que utilizar las que ya están para no están abriendo nuevos espacios porque todo esto provoca impactos ambientales un aspecto también de muchísima importancia es que como se utiliza solamente la motogrúa para hacer el arrime de la trocería es un equipo sumamente fuerte que se está desaprovechando precisamente al estar arrastrando solamente una troza cuando a lo mejor se pudieron estar arrastrando en una troza larga para no estarla dimensionando la caída de tal manera que esta es una oportunidad muy importante a considerar en la carga de trocería pues también toda esta pulverización de actividades hace que se hagan un exceso de maniobras y también como se utiliza la la motogrúa para hacer la carga pues también se está desaprovechando precisamente potencial hay que hay que considerar también el equipo especializado para cargar la trocería y también de alguna manera considerar el rendimiento óptimo de estas operaciones el transporte que es que corresponde al eslabón 8 pues también hay una consideración importante de hacer la planeación adecuada para considerar aquellos equipos tanto de humano como de fuerza motriz que se va a requerir en cada intervención para no estar creando también los famosos cuellos de botella el mantenimiento de los caminos es eficiente solamente cuando se hacen los aprovechamientos se hace una rehabilitación pero muchas de las veces no es suficiente porque muchos de estos caminos deben considerar un poquito más de mantenimientos más fuertes y esto pues de alguna manera también se complica cuando las cuestiones de documentación o la actividad de documentación también hace que se ralentice el proceso de transporte y esto pues de alguna manera lo encarece en la sierra de la torcería pues aquí podemos considerar que es importante el mantenimiento de los equipos de acerrío muchas de las veces es deficiente el hecho de hacerle el dimensionado las trozas en el monte pues de alguna manera perjudica la posibilidad de estar obteniendo madera de calidad que se hace en los patios acerraderos y bueno pues sabemos que esta actividad de monitorear la calidad dimensional de la madera acerrada no se realiza en los acerraderos frecuentemente finalmente pues el problema que se ha detectado en el eslabón 10 es que hace falta que se haga un estudio en mercado para conocer cuál es el tipo de productos que está demandando la sociedad y en función de eso pues hacer las prescripciones silvícolas desde origen el monte para hacer un mercado que seguramente está requiriendo y dejar de importar estos productos en perjuicio en este caso de la economía del sector bueno con esto termino yo con la señalización de esta problemática y agradezco su atención muchas gracias gracias doctor Juan Abel Najera del tecnológico del salto Durango agradecemos su participación y vamos con el último capítulo denominado propuestas para mejorar la sustentabilidad eficiencia y competitividad en la cadena productiva de la manera cerrada y toca el turno al de la integración del libro el doctor José Ciro Hernández Díaz quien fue el coordinador del grupo de trabajo para este para este libro me voy a permitir hacer una breve semblanza del doctor Ciro Hernández es ingeniero agrónomo especialista en bosques por la escuela nacional de agricultura la ENA maestro en ciencias forestales por el colegio de posgradados y doctor en filosofía con especialidad en economía y manejo forestal por la universidad de colorado el doctor labora como profesor investigador en la facultad de ciencias forestales y ambientales y el instituto de silvicultura e industria de la madera y encima de la UGED la universidad de Juárez del estado de Durango es docente de licenciatura y en los programas de maestría y doctorado institucional en ciencias agropecuarias y forestales y desde 2015 participa en el grupo de investigación sobre análisis de ecosistemas forestales también de la misma UGED fue asesor técnico en la dirección forestal ejidálico de la secretaría de la reforma agraria e investigador sobre abastecimiento de trocería y leñas en el ex instituto nacional de investigaciones forestales el INIF y subdelegado de recursos naturales de la semarnat en Durango las áreas de interés del doctor Ciro áreas y principales de interés son el abastecimiento de materia prima a la industria de la madera y su relación con el manejo forestal análisis de costos y rentabilidad en actividades forestales como son producción de plantas plantaciones forestales abastecimiento y producción de madera cerrada y desarrolló un simulador computarizado para facilitar y agilizar el análisis de costos en plantaciones forestales comentarles que el doctor Ciro Hernández obtuvo mención en origen el premio nacional foral por la SARS en 1980 y el premio estatal de ciencia y tecnología en el área de recursos naturales es el sistema nacional de investigadores el NIT-1 el CONACYT y académico colaborador de la academia nacional de ciencias forestales adelante doctor Ciro tiene la palabra gracias pues en este último capítulo del libro vamos a presentar algunas propuestas para mejorar la sustentabilidad eficiencia y competitividad de la cadena productiva de la madera cerrada en los bosques templados de México cabe decir que varias de estas propuestas ya han sido publicadas en otros trabajos de los autores de este libro o también presentadas en otros foros y otra parte de las propuestas provienen de la literatura consultada dando los créditos correspondientes de los autores respectivos en el libro volvemos a reconocer que la realidad forestal de México es muy compleja y diversa y que desde luego cada caso particular puede requerir soluciones muy distintas de las planteadas en este documento en el elabón 2 entre las propuestas está monitorear los resultados de la cifra y el manejo forestal en ciclos de corta consecutivos se asume para ello que el objetivo es buscar la sustentabilidad y que al dueño del predio y al responsable técnico de ese predio les interesa realizar dicho monitoreo para ello el dueño del predio debe mantener expedientes completos que implican conservar todos los documentos técnicos legales todo tipo que permitan entender y evaluar el manejo forestal en el predio cabe decir que también en la semana debe existir una copia completa de esos documentos en el eslabón 2 se propone realizar monitoreo a nivel de unidad mínima de manejo utilizando los expedientes citados en el eslabón 1 como base para formular prescripciones para el ciclo de corta siguiente lo cual ya se establece en la legislación forestal la normatividad indica también que los volúmenes deben reportarse a nivel de unidad mínima de manejo que suelen ser el rodal o el subrodal en este libro se propone que además se registren a este nivel de unidad mínima de manejo otras variables como son las enfermedades plagas incendios clandestinaje entre otras variables importantes en cuanto a los caminos y brechas se propone reducir al mínimo la densidad de la red de brechas de saca esto puede lograrse usando equipos y sistemas con mayor alcance para extraer la trocería según se da la topografía de cada rodal pues a mayor distancia de rime que es el eslabón 6 se disminuye la densidad de brechas necesarias y esto favorece el transporte que es el eslabón 8 además se disminuyen los impactos ambientales un ejemplo para lograr esa reducción de la cantidad de brechas necesarias es utilizar la rienda y o el sistema combinado con cable aérea y motogrua en este esquema se presenta en la parte superior este sistema combinado de una motogrua con carro aéreo donde se ha observado que se pueden lograr alcances de hasta 450 metros o más con respecto al camino para sacar la trocería y cuando son laderas convexas basta con un solo soporte final además de la pluma de la motogrua en cambio en laderas similares con el sistema actual de rime de trocería con motogrua con carón directo que es con un solo cable se ha observado que la distancia promedio de rime es del orden de unos 150 metros lo cual implica que cada 150 metros debe pasar otro camino o brecha significando que se duplica o triplica la necesidad de caminos con respecto al sistema que se ilustra en la parte superior en el eslabón 4 se propone incluir en los servicios técnicos forestales que ejecuten el programa de manejo incluir la supervisión de lo relativo a las brechas de saca y operaciones cosa que ahorita no está incluida en la digitación forestal también se propone supervisar la aplicación del sistema métrico decimal en la medición de trocería en todas las etapas que se llevan a cabo en el monte y formular también los informes incluyendo los anuales con referencia a cada unidad mínima de manejo lo cual facilita su monitoreo actualmente los informes no se realizan con respecto a estas unidades mínimas de manejo lo cual indica que también la CEPANAT debería mejorar la supervisión a este respecto puesto que esto está establecido en la legislación en el 11.5 derribo de arbolado y elaboración de productos se propone realizar derribo direccional hacia los carriles de arime y para ello es necesario incentivar al motocerrista para que conozca la ubicación de los carriles antes de derribar los árboles y que dirija hacia los carriles el derribo lo cual facilita la rima de trocería y aumenta su rendimiento este derribo direccional que facilita también extraer frutas completas hasta el aserradero y con ello también se facilitaría reducir maniobras en el monte lo que significa reducir costos de arime cargas y transporte y también optimizar la calidad de las trozas al tener de cada árbol cuando el troceo se realiza en el patio del aserradero en lugar de en el monte en el lagón 6 se pone a reutilizar los carriles de arime de ciclos de corta anteriores pues se ha observado que actualmente suelen abrirse carriles nuevos en cada ciclo de corta lo cual deja desprotegida mayor área arbolada que podría estar arbolada se propone también usar la capacidad de la motogrúa en cada ciclo de arime pues se ha observado que el diámetro del arbolado es cada vez menor y por ello es recomendable y se ha visto que es factible sincronizar el derribo del arbolado con el arrime de trocería buscando extraer en cada ciclo de corta al menos dos bustos completos en cuanto a la carga de trocería en los camiones se tiene que en México en los bosques de México de clima templado frío la motogrúa es el equipo más utilizado para cargar trocería y a eso se refieren las propuestas en este libro entre ellas reducir maniobras y utilizar mejor la motogrúa en la carga de trocería en lo cual también ayuda a extraer rustes completos porque se carga un ruste completo en lugar de cada trozo dimensionado en cada ciclo de carga también cuando se cuenta con una sola motogrúa para realizar las operaciones de carga y de arrime se propone que sería más eficiente separar estas operaciones en diferentes días para optimizar el uso de la motogrúa en cuanto en cuanto transporte de trocería al patio de la cerradero hay que tomar en cuenta que las decisiones y acciones de actores de otros eslabones de la cadena productiva al eslabón que más afecta es el de transporte por ello es ideal concebir y atender toda la cadena productiva de una manera integral y adoptar en forma concurrente las propuestas de mejora formuladas en este libro entre esos ejemplos está reducir demoras al transporte lo cual mejora la planeación de la carga y también más bien bueno el recibir demoras del transporte mejorando la planeación de la carga y también disminuir las demoras en el transporte dando mantenimiento adecuado y oportuno a los caminos en cuanto al demor 9 se propone monitorear y corregir la alineación y nivelado de los volantes de la fila de tensión de la sierra y la calibración del carro escuadra como se consultó en esta fuente que se ilustra allí en el año 2010 también es posible mejorar el coeficiente de acerrío y la calidad de la trocería lo cual hay que buscar y entre esto también ayudaría lo que hemos estado mencionando de optimizar el troceo de ajustes comerciales completos realizando este troceo en el patio del aserradero en lugar de trocearlo en el monte donde las condiciones son más adversas las propuestas a las que se refieren los aserraderos este libro es a los aserraderos típicos en México que son intensivos en mano de obra y de baja producción se ha observado que estos aserraderos típicos en promedio producen unos cuatro millones de pies tabla por año mientras que en otros países con más tecnología hay aserraderos de hasta más de cuatrocientos millones de pies tabla por año y no estamos hablando de los aserraderos más grandes en otros países sino de los medianos o pequeños en el último alabón mercado de la manera cerrada se propone como principal asunto realizar estudios de mercado es decir generar y analizar información que facilite entender las características de la demanda de productos cerrados y con ello vincular los objetivos de la producción en el bosque con los objetivos de la producción en la industria de cerrío estos estudios de mercado requieren mucho tiempo y recursos y por ello se propone que los deben promover y financiar instancias de gobierno aunque también es deseable que participen instituciones de enseñanza e investigación así como otras organizaciones forestales entre más información se comparta entre el labón de la cadena productiva sobre la demanda de cada lecho de mercado será posible lograr más coordinación entre estos eslabones y ello permitirá cooperar entre estos desde la agricultura hasta la industria para mejorar en forma integrar la eficiencia y competitividad en toda la cadena productiva en el libro se explica que la cadena productiva y la cadena de valor una de las diferencias principales es que en la cadena productiva los eslabones trabajan con información aislada unos de otros en cambio en la cadena de valor comparten información que conviene a todos conocer y eso permite una mayor coordinación lo cual propiciaría convertir poco a poco la cadena productiva en una cadena de valor para concluir mencionar que este libro ya está disponible en internet y que los autores deseamos que por lo menos algunas de las ideas puedan aplicarse en algún caso específico o que también por lo menos sean un incentivo para examinar soluciones alternas con una visión con una visión integral buscando desde luego el beneficio de cada actor en cada escenario personal pero también buscando mayor eficiencia y competitividad en toda la cadena productiva en esta última lámina dejamos el link donde se encuentra ya disponible el libro que acabamos de presentar y que también estará disponible próximamente en otras páginas oficiales a las que correspondemos los autores de este libro muchas gracias el doctor Ciro Hernández por su presentación le agradezco también a todos los ponentes del libro por sus importantes presentaciones interesantes y voy a dejarle la palabra a mi compañero Ricardo Luna para pasar a la sesión de preguntas y comentarios adelante Ricardo muchas gracias doctor comentarle a todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión hemos dejado también el link del acceso a la publicación del libro ahí en el chat para quien guste puede ingresar ahí en el comentario y tendría el acceso directo a esta plataforma a la publicación como tal en el chat también nos hicieron varias preguntas comentarios muchas felicitaciones al grupo expositor y voy a mencionar una de ellas dice cómo se podría hacer o qué plan tiene para la forestación en bosques ya que como entendí naturalmente no se foresta tan rápido como se desea Juan Manuel Casián responde en mi opinión uno de los problemas que presenta la regeneración natural en bosques templados naturales cuando se manejan con el sistema de selección es que no hay los espacios suficientes adecuados para que penetre la luz en estas últimas fechas también hay problemas con la producción oportuna de semillas y hay un problema también muy fuerte en el suelo mucha compactación por la presencia de ganado entonces todo esto ha venido dificultando el establecimiento de la regeneración y de alguna manera natural de alguna manera una solución pudiera ser la selección en grupos o sea abrir unos espacios mayores una especie de minicortas más amplias para que haya suficiente luz dar la preparación del suelo y si después de un periodo un ciclo semillero no se viene la cantidad adecuada establecer la regeneración como un compromiso para asegurar precisamente este principio de sustentabilidad que se está llevando a cabo otra opción es tomar las experiencias de las cortas totales o matarrasas en los tamaños apropiados de cada condición ecológica y hacer las reforestaciones apoyado en producción de planta del lugar con las especies apropiadas y la calidad adecuada y en los tiempos oportunos esto desde luego representa un costo pero se gana tiempo y la producción como tal es un negocio es un aspecto económico se estaría ganando tiempo y no esperar en siglos ciclos semilleros esa es mi opinión al respecto muchas gracias hay otro comentario dice buen día a todos primero que nada muchas felicidades a todo el equipo por esta interesante e importante creación ¿qué estrategias creen que debemos seguir en el sector forestal para que se interesen las diferentes partes en el seguimiento inversión entre otras relativas al manejo forestal sustentable? pues en mi opinión considero que entre las estrategias es propiciar esa mayor comunicación entre eslabones y bueno hemos observado y también se menciona en alguna parte del libro que en esto puede ayudar el que a través de la de la misma legislación y normatividad se propicie esta comunicación entre eslabones porque de los 10 eslabones que se mencionan en esta cadena en un análisis que hicimos ahí en el libro se contempla que nada más en unos 3 o 4 eslabones interviene la legislación forestal entonces sabemos que es difícil obtener los recursos suficientes para pagar a los trabajadores de cada eslabón y muchas veces los responsables técnicos que son los más sometidos a la legislación forestal batallan para conseguir el dinero de la quincena es difícil pues también y reconocemos que con frecuencia se contempla como excesiva la regulación y sobre regulación que existe en la legislación sin embargo también se ha observado que únicamente se atiende lo que dice la legislación forestal entonces por eso creo que pruebas se atienden otro eslabones que sin embargo repercuten en una menor sustentabilidad también en aquella parte de la cadena que sí se encuentra legislada que es la que está en el monte como son los servicios forestales básicamente porque inclusive los caminos forestales están un poco descuidados en esa normatividad entonces tratando de resumir pienso que promover por todos los medios una mayor comunicación entre eslabones y promover que sea conveniente para esos eslabones tener una cooperación entre ellos y creo que en eso puede ayudar de alguna manera las dependencias oficiales que tienen que ver con esta con esta cadena promoviendo esa vinculación y a lo mejor recurriendo también en parte a establecer algunas cosas de la legislación y normatividad forestal muchas gracias otro comentario una pregunta nos dicen que si el marco legislativo forestal es basto para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de México en materia ambiental como país miembro de la ONU recordemos que la legislación ha venido reformándose cada vez hemos ido cambiando con estas nuevas reformas pensar en que se pueda tener todo lo necesario para satisfacer en su totalidad la legislación pudiera aún y lo consideramos en este libro tener adiciones mejorar sí muchas gracias hay una pregunta que nos dice que para el licenciado guardado dice en el sur de Chihuahua la trocería de diámetros gruesos se comercializa en pies doy más por conveniencia de los industriales que por decisión de los productores ¿qué estrategias o medidas recomienda para implementar y lograr que se estandarice a metros cúbicos en rollo y adicional a ese comentario otra persona mencionó que en Veracruz los productores y dueños no permiten que los industriales apliquen el mencionado refuerzo que todo hay voy a este a pasarle el micrófono al doctor Ciro para que dé contestación a esta respuesta aun cuando bueno viene dirigida también es presidente comentarles que a eso nos referimos cuando en el libro recalcamos en diferentes secciones del libro la necesidad de que se mantenga el sistema métrico decimal no solamente en la medición que se hace en los inventarios forestales que es el arbolado en pie sino también en las operaciones forestales porque ya cuando llega al derribo a la rime a la carga suele pagársele los trabajadores midiendo la trocería primero en el sistema de hoy sobre todo cuando son trocerías gruesas y después convirtiendo mediante un factor que suele ser el 4.72 que es totalmente erróneo convirtiendo a metros cúbicos porque estos factores son los que empiezan a meter confusión tanto en el pago que se lleva a cabo los trabajadores pero también sobre todo como en el volumen que sale de los bosques porque se documentan en los camiones un volumen que no es el correcto porque se hace a través de esos factores de conversión cabe decir que en una análisis que hicimos alguna vez hace varios años observamos claramente que el factor de 4.72 de la conversión de pies de hoy en metros cúbicos es solamente correcto en trozas que miden 16 pies de largo y me parece que 13 pulgadas de diámetro las trozas que son más gruesas que este diámetro son se requiere mucho menos volumen por cada millar de pies de hoy y en trozas que son más delgadas se requiere mucho más volumen entonces todo este factor todos los factores este y otros factores que mete por ahí en algunas regiones todavía para cubrir trocería son erróneos y lo que conviene es que se haga a través de este métrico decimal ¿cómo llevarlo a cabo? vuelvo a repetir mi consideración de que pienso que es una de las cosas que se deberían meter en la legislación forestal porque de otra manera difícilmente se van a erradicar creo yo las costumbres que se tienen en algunas regiones sobre todo cuando conviene alguna de las partes ubicar en un sistema diferente al sistema métrico decimal lo correcto es ubicar todo el tiempo el sistema métrico decimal para poder dar el monitoreo a través de todos los estragones eso consideramos Muchas gracias hay otra pregunta también dice ¿cuál es la recomendación para México para que la madera que se utilice no sea proveniente en su mayoría de bosques naturales? Sí, pues yo aquí es importante considerar las alternativas de las plantaciones comerciales sin embargo pues debemos hacer análisis para ver cuál es rendimiento o dar seguimiento a algunas áreas que pueden ser potenciales zonas de producción de madera no solamente de madera de conífera sino tal vez de otro tipo de especies que puedan tener un buen desarrollo y por tanto una producción hay que explorar hay que explorar y no solamente considerar que los bosques naturales son nos van a abastecer de materias primas y como lo están haciendo en otros países hay que invertirle a la investigación y al desarrollo para llevar a cabo este tipo de plantaciones de alto rendimiento de alto crecimiento que nos permitan tener esa opción productiva y no solamente estar abocados a lo que nos esté produciendo los bosques naturales muchas gracias bien vamos a a decir otra pregunta dice la culminación de la cadena productiva se da en la comercialización ante la problemática actual de estancamiento de mercado que alternativas de solución sugieren precisamente es donde hacen falta los estudios de mercado es importante tampoco no tenemos ni mucho menos la respuesta porque no es cuestión de una bola mágica pues que nos digan las respuestas pero se requiere estudiar el mercado para poder saber por dónde puede venir la situación consideramos precisamente es es competitividad la economía es básica y se tocaba el tema de plantaciones forestales la llegada a México de productos básicamente aserrados de plantaciones forestales de América del Sur de Chile de Brasil fundamentalmente y de América del Norte tanto de Estados Unidos como Canadá la escala de agrovisamiento la densidad de volúmenes con los sistemas de manejo nuestros con la magnitud de las existencias reales que tenemos por hectárea el sistema de manejo selectivo nos hace ser incompetitivos costos muy altos entonces somos incompetitivos porque somos ineficientes en la producción de madera cerrada tenemos que trabajar muy fuerte en recuperar nuestras existencias volumétricas a tiempos más cortos los países que manejan plantaciones tienen turnos hablando de madera templada de pino en 15 años máximo 20 años contra nuestros turnos que andan de 50 60 o más años eso nos lleva a estar fuera de competencia es mi comentario muchas gracias para dar atención a la agenda y a los horarios que se habían establecido voy a leer otro comentario para finalizar nos dicen como esta y otras felicitaciones una felicitación a todos los panelistas coordinados por el doctor Ciro y a la CONAFOR por su iniciativa y apoyo una consideración valiosa es tener claridad en que la operación de cada eslabón en la cadena productiva sea autorrentable o tener precisos si unos eslabones requieren el apoyo de otros para el funcionamiento y rentabilidad saludos del doctor Luján gracias es comentario verdad si es comentario si quieren abonar algo vamos a dar ya cierre a esta situación si quisiera doctor Ciro hacer algún comentario para cerrar alguna conclusión adelante o alguien de ustedes me gustaría agradecer a mis compañeros que me apoyaron a formular este documento y a darle forma agradecer a la Universidad de Juárez que me dio la oportunidad de disfrutar de este año sabático en el cual formulamos este documento a la CONAFOR que nos ha estado apoyando para que se dé forma a la publicación y en este caso a la difusión que estamos empezando a tener con este evento y bueno recargar la esperanza que tenemos de que sea útil en el medio forestal tanto a la gente que ya está ejerciendo sus funciones en este medio forestal o que de alguna manera tiene relación económica con el mismo como también para los estudiantes de las escuelas forestales que vienen en camino a formarse y que esperamos que este documento contribuya en esa formación sabemos que también las tendencias son hacia cada vez menos uso de los bosques naturales hacia la madera cerrada hacia la madera en general más bien como que van tendiendo hacia uno más escénico de otro tipo diversidad en fin servicios ambientales sin embargo creemos que todavía en ese tiempo en que salió este libro todavía tiene mucha aplicación y esperamos que lo encuentren útil los lectores del mismo no sé si alguien de mis compañeros guste hacer otro comentario doctor Cristian doctor Caballero o aquí los que estamos presentes en esta sala estimados doctores del libro y todas las personas que nos escuchan pues de nuevo agradecerles por tan valiosa obra definitivamente plasman de muy buena manera todos los retos que tenemos previstos en este sentido y sobre todo creo que las estrategias de cómo poder atenderlos son clave parte de las preguntas que bien hizo el auditorio acerca de los diferentes esquemas y cómo podemos atender la competitividad serán de las acciones que podemos hacer de manera conjunta y tal vez esto es lo que me gustaría solamente resaltar para este cierre que dentro de la participación de los autores en este caso son siete instituciones diferentes entonces una de las claves justamente será la colaboración felicitarlos por esta obra de nuevo y creo que parte de los retos que se están plasmando aquí buscaremos de manera conjunta encontrar soluciones comunes y que estas soluciones comunes podamos plasmarlos en territorio agradecerles a todos ustedes y regreso el uso de la voz al moderador muchas gracias para finalizar le daré el uso de la palabra al doctor Filomeno Manzano quien es el gerente de desarrollo y transferencia y tecnología de la CONAFOR adelante doctor muchas gracias Ricardo este bueno si yo también este quiero reconocer quiero agradecer a nombre de la CONAFOR a los investigadores de estas diferentes instituciones que ya las mencionó el maestro Sergio Quiñones siete instituciones que han estado participando en este libro y en este evento técnico virtual denominado cadena productiva de madera cerrada en los bosques templados de México y su evolución a la cadena de valor sin duda estimados investigadores quiero reconocerles sus notaciones de esta información y datos tanto teóricos como prácticos que nos están proporcionando en esta obra tan valiosa sobre la cadena productiva de madera cerrada esta información sobre los eslabones que consideramos que sea análisis de la cadena productiva de manera muy sencilla muy clara y muy objetiva este por esto pues agradecemos mucho estimados maestros estimados doctores muchas felicidades por este trabajo tan interesante y comentarles también que desde la CONAFOR nos tocó pues apoyar en la revisión técnica de este libro este la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología y la gerencia de abasto transformación y mercados quienes estuvimos este yo creo que alrededor de un año haciendo revisiones técnicas del libro hasta que pues por fin digo incluyendo también el diseño y la edición a través de la gerencia de comunicación y producción también de aquí de la CONAFOR y este y un comité editorial que tiene la CONAFOR que es el el revisor final del del trabajo ¿no? y bueno y finalmente pues comentarles que se consideró tanto la edición digital como la edición impresa de este de este documento se imprimieron 500 ejemplares está la verdad es que pues se oye mucho pero igual para distribuirlos creo que pues este son pocos ¿no? para el nivel nacional y estamos pues por ahí haciendo la distribución este bueno también agradecerle a todas las personas que conectaron a este evento virtual se tuvo una importante asistencia de personas participantes a través de facebook eh savvy la ardilla gracias a todos por su interés en este tema y finalmente pues también comentarles que desde la CONAFOR estamos atentos a la difusión del libro eh comentarle a los maestros investigadores que pues estamos abiertos a la colaboración en otras actividades también de difusión y divulgación en torno a estos temas eh de producción forestal tan interesantes este nuevamente agradezco a todos por su asistencia y reciban un cordial saludo desde las oficinas centrales de la CONAFOR muchas gracias